hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a transferir los eventos de su calendario que tengan en android en su teléfono android a su iphone ok aquí tenemos algunos eventos del mes de agosto y bueno de los otros meses pero como el iphone lo tengo recién restaurado pues obviamente no tengo los mismos eventos pero les voy a enseñar cómo ustedes pueden hacer esta transferencia de una manera súper fácil y súper sencillo así que sin más comencemos bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro software llamado i trans go el cual estará en la descripción del vídeo y ya acá vamos a seleccionar la opción que dice android a ios android to ios ok para poder transferir la información de android a un iphone le damos clic en empezar y lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestros teléfonos a la computadora con el cable usb recuerden que en android deben de tener lo que viene siendo la depuración usb activa y las opciones de desarrollador activas también en el teléfono android y en nuestro iphone debemos de desactivar la opción de buscar mi iphone para no tener ningún inconveniente con este tema bueno una vez hecho todo esto vamos a conectar nuestro teléfono android en primera instancia y esperamos a que el dispositivo lo detecte sin ningún inconveniente una vez que en este caso nos aparezca esta pantalla le damos donde dice iniciar la instalación porque en nuestro teléfono android se debe instalar una aplicación para continuar con el proceso a continuación vamos a conectar nuestro iphone ok que sería el segundo dispositivo entonces lo conectamos obviamente el teléfono tiene que estar desbloqueado una vez hecho todo esto lo que tenemos que hacer es darle clic a la opción que dice empezar a continuación lo que viene siendo la aplicación se va a ejecutar en nuestro teléfono android esto es normal vamos a mantener la aplicación activa en nuestro teléfono android y acá vamos a seleccionar los elementos que nosotros deseamos recuperar que en este caso sería los eventos del calendario seleccionamos calendario y le damos donde dice iniciar escaneo ok le damos en iniciar escaneo o iniciar escanear cuando nos aparezca esta pantalla le damos en permitir tantas veces como sean necesarias y va a iniciar la búsqueda de los eventos disponibles ya luego de que aparezca el número de eventos le damos donde dice transferir datos ok y esperamos a que la transferencia finalice y bueno chicos ya luego de que nos aparezca esta pantalla de que la transferencia ha sido exitosa nos vamos al iphone para verificar de que efectivamente todos los eventos en este caso se han logrado transferir y bueno chicos ya luego de que se transfiera la información vamos a tener en este caso los eventos del calendario que teníamos en android pero en nuestro nuevo iphone ahí están todos los eventos y se pueden dar cuenta porque si acercamos un poco podemos visualizar por ejemplo el día jueves 3 de agosto en donde tenemos lo que viene siendo en este caso un evento que tenemos que dice yugio ok el jueves 3 de agosto pero si nos vamos hasta acá vemos que también está el mismo evento ok el de yugio y bueno el mismo día de la bandera en este caso y de esta manera podemos copiar en lo que vienen siendo los eventos de una manera súper fácil y súper sencilla igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal de tinocher spanish y los invito a que en este caso le den me gusta si les ha gustado este vídeo soy carlos gallejo y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye y